¡Hola! ¿Cómo están mis queridos spoileros? Bienvenidos a esta tirada interactiva que les preparé el día de hoy sobre ¿Esa persona te extraña? Vamos a descubrirlo por medio de las cartas del tarot. Si es la primera vez que estás en una lectura interactiva, lo que tienes que hacer es pensar en esa personita especial, en esa persona que te quita el sueño, que te hace que se escurra la baba, esa persona que quieres que sea el dueño o la dueña de tus quincenas mientras estoy barajando las cartas. Entonces vamos a sacar cinco cartas del tarot Rider After para ver si esa personita te extraña. Ya tenemos aquí nuestras tres opciones. Primera opción, cuarzo rosa. Segunda opción, ágata verde. Y tercera opción, cuarzo óptico. Recuerda escoger una de las opciones sin tardarte mucho para que tu respuesta sea mucho más acertada. Te la dejo unos segundos en pantalla para que puedas elegir la que más te llame la atención. En la descripción de este vídeo te dejo los capítulos para que vayas a revisar tu opción. Y por supuesto, revisa mis redes sociales para que nos echemos unas risas, unas platicaditas para que estemos más en contacto. Y déjame en los comentarios qué tirada de tarot, qué temática de tarot quieres que te haga en un vídeo. Y sin ningún problema yo te la hago de todo corazón, de todo, de toda mi alma, de todo mi todo para ti. Antes de irnos con las opciones, recuerda suscribirte, darle a la campanita, darle like, comentar, hacer todo lo que seas en YouTube para que me sigas apoyando y de esta forma seguirte trayendo más material, muchas más risas, más diversión y por supuesto mucho más tarot interactivo para ti gratis por medio de esta plataforma de YouTube. Ahora sí, vámonos con las opciones. Bienvenido a tu opción número 1, cuarzo rosa. Vamos a ver si esta persona te extraña según lo que nos dice el tarot Rider After. Pues mira, así, viéndolo de entrada, ¿cómo te explico esto? Igual tengo la quinta para cerrar y darte un consejo. Esta persona no es que precisamente te extrañe, aquí quien veo que extraña más no poder eres tú. Por algo llegaste al vídeo y es momento que te digan las cosas. Yo no voy a decir, ay no, si es que te ama pero dale tiempo, ay no, si es que... No, 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 aquí yo te voy a decir las cosas como van y como son. Y aquí la cosa es que tú eres quien está, piense y piense y piense y piense todo el tiempo en esa persona, me extrañará, me querrá, todavía sentirá algo por mí, bla, bla, bla. Sí, todavía tienes sentimientos por ti, pero no, no es precisamente toda la bola de sentimientos y toda la bola de nieve y de ligas que traes tú adentro. Vamos a ponerlo como una bola de ligas, ¿no? Que se te están empezando a reventar adentro. Obviamente te duele, es normal y es entendible, no te voy a regañar por eso y no te voy a decir que, ah ya, bájale, de que de chillar, ¿por qué no? Está bien llorar y está bien necesitar a alguien y sentir que como que te falta algo, es normal, pero tú también tienes que entender que te estás cerrando al mundo, pero me refiero como más al mundo sentimental, emocional, por estar pensando en esta persona. ¿Qué significa esto? Simplemente que no dejas ir. Tenemos aquí claramente en la reina de espadas, que no dejas ir. Estás completamente encerrado o encerrada en tu mundo, en los sentimientos que ya tuviste, que son los que tengo en esta otra mano, que es la reina de copas. Esos sentimientos que ya tuviste, los quieres como atesorar y está bien, pero no los guardes bajo llave. Si los vas a atesorar, pues dales cuidado, no los atesores de una manera enferma, tóxica, porque es lo que estás haciendo, no estás soltando a esa persona y como no estás soltando a esa persona, la única persona que aquí no está avanzando eres tú. Tú piensas que la otra persona está igual de atada y que también está sufriendo tanto como tú has sufrido, pues déjame decirte que no, esta otra persona está siguiendo su camino. Sí, que sí hubo varias cosas que esta persona te hizo, que te han afectado y todo, porque culpa tiene y culpa también tienes tú, por algo se acabó la relación, ¿no? O sea, la culpa no es solamente de una persona, pero esta persona está avanzando. No te voy a decir que está avanzando como si nada hubiera pasado, pero está siguiendo con su vida, está empezando a pasar página y tú nomás no puedes ni abrir el libro. Así estamos, así andamos. ¿Te extraña? Pues no te voy a mentir, no extraña precisamente como al volver contigo y no va a llegar y te va a decir, oh, por favor, amame, por favor, no me dejes ir nunca más. Pero esta persona sí definitivamente extraña lo que tú hacías por él o por ella, lo que le llegaste a hacer sentir en su momento, lo que pasaron juntos, ¿sabes? Como esa buena química y esa buena conexión que hay siempre al principio de una relación. Eso es lo que extraña. Extraña también las risas, extraña como esa compatibilidad que tuvo contigo y no es que no la haya tenido con otra persona y no es que no la vaya a tener con otra persona. Es simplemente que esa compatibilidad fue y es muy buena. Tiene muy bonitos recuerdos y eso es lo que extraña, como este alejamiento, como esta situación que la verdad la estás propiciando tú. ¿Cómo es que la estás propiciando tú? Pues aferrándote. Esta persona podría a lo mejor regresar, pedir disculpas, pero no regresar como de, oh, sí, por favor, amame otra vez. No, más bien un regresar y no estar en contacto, pero dejar bien cerradas las cosas de manera correcta. La cosa es que tú no lo permites porque tú nomás lo ves de lejos y dices, ay, que se me acerque y me agarre a besos, por favor, y puede que la otra persona ni se haya dado cuenta que estabas tú ahí. O sea, tú te estás haciendo unos escenarios y unos dramas mentales medios extraños que te están afectando emocionalmente. Sí o sí. Y fíjate que es un patrón, porque eso no es la primera vez que lo haces. Lo haces muy seguido. Te empiezas a crear escenarios, empiezas a crear obras de teatro enteras, óperas enteras adentro de tu cabecita sobre situaciones que la realidad no están pasando. Tú ves moros con tranchetes donde no los hay. Y para los que no son de México, eso significa que ves cosas, señales, frases, sentimientos donde realmente no los hay. Es un patrón que tú has estado haciendo muy seguido. Y también no es la primera vez que te pasa que te aferras tanto a las personas. Este aferraje, este aferrarse a estas personas se te queda de por vida. Haz de cuenta que te encadenas y luego cuando dices, no, pues ya voy a seguir adelante. Sigues adelante, pero traes cargando y arrastrando a estas personas porque tú solita no quieres abrir los candados. O tú solito no quieres abrir el candado, ¿eh? Aquí va para los dos bandos. A todos nos pasa y todos podemos tener ciertos periodos de desequilibrio emocional. Vamos a ver qué dice tu carta de cierre. Ay, mira, precisamente. Esta carta, que es el 9 de bastos, nos dice, mira, esta carta del 9 de bastos, lo que nos dice es precisamente lo que te estoy diciendo. ¿Qué es un ciclo que has estado repitiendo? Lo haces con parejas, lo haces con familiares, te cuesta mucho soltar, te cuesta mucho dejar ir, eres bien aferradito. O sea, pero aferradito, aferradito. ¿Y eso? Lo único que te va a ocasionar es muchísimos problemas porque ya es el momento, por algo te está saliendo en las cartas, ya es el momento justo ahora en el que digas, ¿sabes qué? Voy a cambiar esto, voy a empezar a soltar porque traes arrastrando harta gente, harta relación interpersonal la traes arrastrando tú y tú, como te digo, tú traes la llave de la cadena, pero no te la quieres quitar. Es momento de que pares y te empiezas a quitar poco a poco los candados que traes arrastrando. Suelta de verdad, deja ir, llora, empérrate, patalea, no sé, pégale una pared, llora más. Pero sácalo todo. Es necesario que lo saques todo. Porque si no, esto se va a seguir repitiendo. Y si se sigue repitiendo, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Que en tu vida se va a hacer un cagadero. Y monumental, ¿eh? Y aquí te voy a tener otra vez en un tiempo en el futuro de, es que todo me está saliendo mal, y es que no encuentro a una persona, y es que no, porque no puedo olvidar a esa persona si ya tiene más de tres años que no estamos juntos. Solamente piensa todo el cagadero, todo el sufridero, todo el lloradero, la frustración y la confusión que te vas a ahorrar si lo haces ahorita. Entonces, ¿esta persona te extraña? Extraña los buenos momentos. Los malos momentos como que ya los está dejando ir, los está soltando. La totalidad de la relación no la extraña. La guarda como un bonito recuerdo y como un momento de aprendizaje, como debería de ser con todos. Tú la guardas como tabla de salvación. No, así no es la situación. Aprendele a esta persona que está empezando a cambiar página. Tú también deberías de cambiar página, te lo recomiendo. Eso sería todo por el día de hoy. Opción número 1, cuarzo rosa. Espero que te haya resonado esta opción y que me hagas caso, por favor. Déjame en los comentarios qué temática, qué pregunta, qué quieres que te haga en un video para que yo te lo conteste y te lo haga con todo el cariño del mundo. También te dejo mis redes sociales para que me vayas a seguir. Dale aquí al suscribir, campanita, comentario, like, todo lo que se hace aquí en YouTube. Y yo te mando muchísimos besos, nos vemos en el siguiente video. Bye. Bienvenido a tu opción número 2, el Agata Verde. Vamos a ver qué tiene que decir el tarot Rider After sobre si esa persona especial por la que estás preguntando el día de hoy te extraña. Vamos a ver. Mira que vamos empezando potente, potente esta lectura. Esta última carta, la quinta carta, la voy a sacar como la carta de cierre o carta de consejo para esta tirada de Agata Verde. Mira, así de entrada, de entrada, me preocupa que estés preguntando por esta persona. Bueno, no me preocupa. La verdad, no vale la pena que estés pensando, es que todavía me extraña, todavía me quiere, todavía, o sea, es que esta persona me extrañará. No vale la pena que desperdicies tu energía física, mental, química, espiritual, todo pensando en si esta persona te extraña. ¿Por qué? Esta persona es una persona un tanto superficial. Puede que ahorita me digas, no, 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 ¿cómo crees? Lo que es el amor. Mira, o sea, te clavaste y te clavaste bien duro y te desclavaron y te dolió. Es como cuando se ven las películas, ¿no? Que les pegan un flechazo en el hombro, en la pierna, en el cuerpo. Y cuando se lo sacan, hijo, le duele más que cuando entró. Precisamente así te pasó. Y sin albur te dolió más cuando salió que cuando entró hermano o hermana. Esta persona no planeaba quedarse mucho, la verdad. Es una persona que tiene de por sí un carácter bastante fuertecito, como que hacía de repente algunos desplantes. Le cachaste dos que tres mentiras. Puede que incluso ni siquiera hayan formalizado nada. Pero ¿a qué andas, hermano? ¿A qué andas, hermana? Preguntando por esta persona. Tú, por tu parte, eres una persona mucho más venusina. Vamos a llamarlo así. ¿Qué es una persona venusina? Que pues quizás no eres la persona más emocional del mundo y no te hacen llorar los delfines al anochecer. Tú sí definitivamente eres una persona que piensa más en las emociones de las otras personas. O como se diría ya a niveles más técnicos, tienes una inteligencia emocional un poquito más desarrollada. Perfecto. Eso sí, no te lo voy a castigar, ni te lo voy a reprochar, ni nada. Aquí lo que te voy a reprochar es que no te diste cuenta de lo que realmente eran las intenciones de esta otra persona. ¿Te extraña? Que es la pregunta del video de hoy. No. La verdad es que no. Y no extraña los momentos juntos. No extraña ni tiene... O sea, sí tiene los recuerdos, ¿no? Pero quizás no anda de casa otra vez, quizás no anda buscando otra persona otra vez, pero sí definitivamente ya está haciendo su vida como si nada hubiese pasado. Y tú mientras aquí preguntándote si de verdad te extraña. Por eso te lo digo, no vale la pena que estés preguntando por esta persona. Digo, es una persona que tiene muy poca empatía, tiene las emociones de un niño o una niña chiquita y no es realmente... No es realmente material para algo más formal. ¿Sabes? Que era... Pues quizás no era lo que tú buscabas en ese momento, pero sí buscabas atención, sí buscabas comunicación, sí buscabas respeto, sí buscabas tiempo, tiempo de calidad bueno. O sea, no solo tiempo. Tiempo de calidad bueno, no solo hablar y así, y pues irse para otros lados más oscuritos. No, algo más tangible, algo más sólido. Pero esta otra persona, ni maíz paloma, o sea, a esta persona le viene y le va. Le viene y le va y si le vuelve a pasar, le vale. Y si vuelve a suceder una tercera vez, le vale. Le va a seguir pasando y lo va a seguir haciendo porque no le interesan los sentimientos de las otras personas. Por eso te digo, es hasta cierto punto muy superficial y si no te das cuenta, o en este momento me puedes estar diciendo que no, ponte a verlo sin el filtro rosa con el que veías a esta persona y te vas a dar cuenta de que te hizo dos que tres cositas bastante... Yo nomás digo, o sea, la verdad no vale la pena que preguntes si esa persona te extraña, porque no... Vamos a sacar tu última carta, la carta de cierre. Mira, mira, yo digo, te digo y no me hace caso. Tenemos aquí la luna. En esta carta es muy descriptiva. Podemos ver todo, todo, todo con mucha claridad de cuál es la situación, qué es lo que tienes que hacer ahora. Deja de escuchar lo que esas voces o lo que las mismas personas te dicen. Porque sí, a veces te pueden decir, ay, no, es que eso sí es amor del bueno y es que déjalo ir si regresas tuyo. No, muchas veces así no funciona la situación y nomás te enredas más. Aquí la situación es que tienes que seguir avanzando. Tienes que seguir adelante y no estar pensando en si cierta o ciertas personas te extrañan. Que si perengano te extraña, que si mengano te extraña, que si fulano te extraña. No, ¿cómo? ¿Por qué? No se lo merecen, la neta. Hazle caso. Otra cosa, hazle caso a tu intuición. Cuando conozcas a una persona o estés empezando a tratar a una persona, no tires en saco roto a esos pequeños foquitos rojos que se te prenden en el cerebro cuando hace tal o cual cosa, cuando dice tal o cual cosa. ¿Por qué? Porque esa es tu intuición gritándote, no, 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 sal de ahí. Hazle caso. No cierres tu mente a esas opciones que muchas veces salvan de malísimas decisiones. Sigue adelante. O sea, hay mucha luz. En realidad no creo que te estés aferrando como esta persona. Solo quieres saber qué está pasando. No estás aferrándote. Solo quieres un poco de comunicación. Quieres saber qué fue lo que sucedió. Quieres saber cuáles fueron tus errores. Mira, manito, mira, manita. Errores tuyos no fueron tantos. Porque no te voy a decir. O sea, un santito, una santita no eres. Pero esta situación se iba a romper. ¿Sí? ¿O sí? Por ti, por la otra persona, por las dos personas, se iba a romper. No valía la pena y no vale la pena en este momento. Puede que ahorita no te des cuenta, pero te vas a dar cuenta más adelante. Hazle caso a tu intuición cuando conozcas a las personas y date el chance de conocerlas mejor. Pues bueno, eso sería todo para la lectura. Opción número 2. Agata verde. Te dejo en la descripción mis redes sociales para que te vayas a dar una vuelta. Me mandes un mensajito y sigamos en contacto. Únete a esta secta. Dale like, suscribir, compartir. Todo lo que se hace en YouTube. Y por supuesto, déjame en los comentarios qué tipo de pregunta, qué tipo de lectura, qué tipo de video te gustaría que hiciera. Y yo, con muchísimo gusto, te lo dedico. Espero que tengas un excelente día y nos vemos en el siguiente video. Bye. Bienvenidos a su opción número 3. Este hermosísimo cuarzo óptico. Vamos a ver qué tiene el tarot Rider After. Qué decir sobre si esta persona te extraña. Te extrañará. Vamos a ver qué tiene el tarot. Qué decirte el día de hoy. Ay, manito, manita. Ay, está tirado. Me dio como mucha melancolía. Como mucha harta tristeza. Esta última carta va a ser tu consejo. Va a ser tu carta de cierre. La vamos a dejar al final. Pero aquí puedo ver, híjole, un arrepentimiento bien gacho de tu parte y de parte de la otra persona por ya no estar cerca. ¿Sabes? Llámese pareja, llámese amigo, llámese familia. Esta persona de verdad te extraña. Y te extraña bien, o sea, le duele que por X o Y situación, por X o Y tontería, pueden que no hayan sido tonterías, incluso si veo como una situación un poquito más fuerte, se hayan separado y ya no estén como conviviendo. Ya no haya comunicación, ya no haya nada. Pero a esta persona sí se le ha antojado ir a buscarte, mandarte un mensaje, decirte, oye, podemos hablar. La cosa es que siente que tú ya no vas a recibir a esa persona. Y puede que en su momento no hubieras recibido ningún mensaje, le hubieras aplicado el ghosting y le hubieras dicho, ah, pues, ¿sabes qué, chica, tu madre? Pero en este momento que tú estás preguntando si te extraña, sí, sí te extraña y te extraña mucho. O sea, ha pasado varias cosas. Extraña mucho como estos sentimientos, estos momentos juntos, las risas. También, también se ha acordado de los malos momentos, pero, o sea, no los está tomando como un motor o un impulso para dejarte ir y pasar página. En realidad, esta persona siente que se quedó a media página y que no la puede pasar hasta que vuelva a hablar contigo y estén preparados para resolver esta situación. Si te quiere volver a buscar, si te quiere volver a hablar, está bastante arrepentido, bastante arrepentida. Y veo que es por ambos lados. O sea, por un lado tú y por otro lado la otra persona están igual, pero no se hablan. No se hablan. Sobre lo que te decía de los malos momentos, también los he recordado. Sí, los he recordado, pero no es precisamente que los recuerde con cariño, ¿no? Los recuerda para ir tomando nota y decir, a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que llegamos hasta este punto? Está aprendiendo de lo que sucedió. Y te recomiendo que hagas lo mismo, porque si esta persona le está poniendo el empeño para hacerlo, es porque realmente quiere volver a tenerte en su vida. Y tú también deberías de hacerlo porque es un muy buen ejercicio. Y cuando se vuelvan a comunicar, cuando se vuelvan a buscar y cuando se amiguen otra vez, o cuando se contenten, van a tener esta libertad de decir, oye, ¿sabes qué? Sí, sé que cometí tales errores, que la chingada y la otra persona va a decir lo mismo. Sí, 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 yo sé que también cometí errores. Y van a poder recomenzar esta relación interpersonal que tenían, no desde cero, sí, desde donde se dejaron, desde donde se quedó. Han pasado varias cosas en tu vida, en la vida de esta persona, que le hubiera gustado compartir contigo y viceversa. A ti te hubiera gustado compartir con esta persona. De repente te llega el pensamiento, ¿no? De, ay, es que si estuviera fulano o sotana aquí, como si hubiera reído. Ay, es que esta persona le hubiera caído muy bien. Ay, es que esta planta, es que este animal, es que esta ropa, es que le hubiera gustado. Estás constantemente en su cabeza y constantemente te está pensando. Está pensando, ¿ya habrá comido? ¿Estará bien? Se preocupa todavía pese al tiempo que ha pasado. Y a pesar de que se preocupa, a pesar del tiempo, a pesar de todo, sigue esta brecha de comunicación que me parece que todavía no se cierra o todavía no se empieza a cerrar, porque a ti te hace falta esa situación que te comento, de revisar también los momentos malos y ver dónde metiste la patatú, dónde le seguiste el juego a esta persona cuando metió la pata, dónde reclamaste sin haber tenido nada que reclamar, dónde fueron dramas, dónde fue culpa de esta persona, dónde fue culpa de los dos y dónde fue culpa de nadie, porque muchas veces los dramas y los conflictos surgen de la nada por terceras personas, por malos entendidos. O sea, reflexionar todo lo que pasó para tener una buena relación o una buena comunicación una vez que vuelvan a estar juntos. ¿Por qué va a pasar? Porque esta persona sí quiere volver a estar contigo, quiere verte y que le digas, ven a mí, hermano, y que le des un abrazo. Es lo que más desea, volver a compartir momentos contigo. Es muy bonito, me da mucha ternura. Pero sí, esta carta, esta cuarta carta, el 3 de espadas, nos dice precisamente que este momento es un momento de sanación, es un momento de ver en dónde metieron la pata cada uno, de reflexionar para poder darle tiempo a sus heridas de sanar y seguir adelante, porque sí, hay de ahí dos que tres heridas que se tienen que sanar y que se tienen que hablar bien una vez que se recupere la comunicación. Hablarse tranquilamente como adultos y resolverlo, ¿no? Pedir perdón, porque hay veces en las que es necesario pedir perdón y recibir perdón y va a pasar en esta situación. Vamos a ver qué dice tu carta de cierre. ¡Ay, mira! ¡Mira, qué bonito! Es el 3 de copas. Me gusta mucho el tarot after porque a pesar de que salen inversos, muchas veces los significados no cambian. En este caso, el tarot after, si te fijas, es como mucha celebración, es como mucha gente abrazada, como de ¡ay, sí! Vamos a estar juntos otra vez, diversión, recuerdos nuevos, vivencias nuevas, experiencias nuevas, todo nuevo que les lleva a un nuevo futuro, les lleva a tener una relación más fuerte. Pasaron por este bache que tenían que pasar, pero... pero aquí me parece que sí aplica el es necesario pasar este bache para poder seguir por un camino y llegar a un pueblito mágico maravilloso juntos en una buena sintonía. O sea, imagínatelo así. Hágase, haz de cuenta que van en el carro, se les poncha una llanta, se van de vacaciones a un destino ultra paradisiaco, se les poncha una llanta, discuten y esta persona se va a buscar a alguien que les ayude a reparar la llanta. y mientras tú te quedas solo o sola. Están reflexionando en esos momentos en los que no están juntos sobre lo que se dijo, sobre lo que no se dijo, sobre lo que sucedió y luego cuando esta persona regrese y te vuelva a ver, es momento de que se repare la llanta, hablen en el carro y digan, ¿sabes qué? Perdón. Sí, perdóname a mí también. Y ya, continúen hacia su destino paradisiaco de vacaciones y disfruten mucho su relación interpersonal porque esta tirada puede ser también para amigos, para familia, para todo tipo de relaciones interpersonales, pero sí, definitivamente te extraña, te piensa tanto como tú a esa persona. Muy bien, hoy me dio mucha ternura. Esta fue tu lectura opción número 3, cuarzo óptico. Espero que te haya gustado tanto como me gustó a mí, me da mucho gusto que se vuelvan a amigar en un futuro y me dejas un mensajito cuando pase. Te dejo mis redes sociales en la descripción de este video para que me vayas a dejar el mensaje cuando te vuelva a hablar y cuando me digas es que ya volvimos a estar juntas y es que ya nos volvimos a hablar. Mándame un mensaje y yo con todo gusto te lo recibo y te lo contesto. A veces me tardo un poquito, pero sí contesto. Dale like, suscribir, campanita, todo lo que se hace aquí en YouTube, compartir también porque a veces es necesario compartir estos videos con otras personas para que les llegue iluminaciones, para que les llegue el agua al tinaco básicamente, ¿no? Déjame en los comentarios si quieres un tema, una pregunta o algo en especial que quieres que te haga en un video de Tarot Interactivo. Eso sería todo por el día de hoy y nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye. Adiós.